Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pekkax de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí, en el canal con cofrecito diario chicos, 1050 de oro, dos gemitas y una mesa, bastante interesante por cierto, así que nada, por aquí tenemos también recompensas, 300 de oro, ahí estamos. Vale chicos, vamos a ver como vamos con los regalitos gratis del evento, cofrecitos chicos de los nuevos, segundo cofre nuevo, este fue el primero, me acuerdo que nos dio una ventana, y este es el segundo cofre de los nuevos chicos, vale pues vamos a abrirlo, a ver con que nos sorprende hermanitos, segundo cofre de los nuevos, let's go, vamos allá, ojo, vamos. Otra ventana chicos, en serio, really, nos da otra ventana del team ball chicos, con el mismo diseño. Bueno, no está mal, será que este cofre nuevo también trae otra ventana, porque ya, es que es el segundo que nos da ventana chicos, o sea, me parece un poco curioso cuanto menos, pero bueno, vamos a ponerle igualmente en nuestra maravillosa casa, por lo cual, acompañarme rápidamente. Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, veis, aquí está la nueva ventana, que es igualita esta. ¿Dónde ponemos la nueva ventana? Suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba un nuevo episodio, chicos. Yo creo que la podríamos colocar en esta zona de aquí, para que entre un poco de luz, digo yo, o a ver en el baño quizá. No, es que en el baño, al final ya tenemos aquí una pedazo de ventana, así que tampoco se necesita mucho. Bueno, quizás en el setup, aquí también tenemos una ventanilla. Buah, no sé, yo creo que aquí, esta pared es la más apropiada para esa ventana, chicos. Pienso yo, eh. Pensaría yo, chicos, a ver, venimos aquí, vamos a ir a la zona de decoración. No, ¿dónde es que están las ventanas, chicos? Ventanas, aquí. Aquí tenemos la nueva ventana, chicos. Otra ventanita. ¿Dónde la colocamos? Aquí mismo, ¿no? Ah, aquí tenemos otra más. Tenemos dos. Se la podemos colocar aquí. Vale, chicos, vamos a ver qué tal queda así. Eh, ni tan mal. Pues nada, estas ventanas son las que nos da... Sí, es que son ventanocas. Son las que nos dan los cofres nuevos, chicos. Nuevas ventanitas para nuestro cuarto. Increíble. Pues eso, es el regalo. Saludos. Es era el regalo. Buah, vaya bostezo más raro, eh. Me ha salido. F por el bostezo, chicos. Perdón por el pedazo de bostezo que me acabo de marcar, que por si os lo habrá sonado súper raro. Pero bueno. Dicho esto, chicos, vamos a ver cómo va el puntaje. Eh, 10 a 10. Vamos empatados. 10 a 10, chicos. Team Flame, 10. Team Bolt, 10. Totalmente igualado. Así que nada. Bueno, el Team Bolt sí que es verdad que lleva tres rayitas. O sea, dos rayitas más y media. Pero bueno, vamos a doble. O sea, vamos a empate, chicos. O sea, está muy igualado. Así que nada. Vamos a intentar hacer un buen tiempito también por aquí en las carreritas parkour. Así que nada, chicos. Deseame suerte, por favor, eh. Vamos allá. Let's go, let's go. Vamos. Vamos, medio bonito. Let's go. Eh, eh, eh. Que me la pegó. Ah, F. Fardo, fardo, chicos. Fardo rotundo. Vamos allá. Let's go. No, ahí no salta mi personaje. Nada. La peor carrera de la historia, chicos. Muy mal, eh. El tiempo fatal, chicos. Fatal cuanto menos. Vale. 360 de ahorita por aquí. Esta va a ser buena, eh. Esta va a ser la buena, chicos. Vale. Vale, ahora no me saltó el tiempo. Es que antes me había saltado esos cinco segundos. Y esos cinco segundos, al final, son muy importantes para la vida. Vale, buenísima. Vamos. Vale. Vale. Aquí no sé por qué motivo me vuelve a saltar los cinco segundos, pero bueno, no pasa nada. Vale, tampoco estuvo tan mal. 26 salguillo. Vale, un poco mejor. 360 de ahorita por aquí. Un poquito mejor, chicos. Nos vemos en el top tres del server. El top uno está con 2047. Lo superamos 100%, eh, chicos. Lo vamos a superar 100%. O sea, no me voy de aquí hasta ser el top uno del server. O sea, está clarísimo, chicos. Está más claro que el agua. Vale. Vamos. Vale, buenísima. No. Vamos, Feli, no. 20, 50 y... 20, 50 y algo. 360. No sé si supera el primer lugar, eh. Ojo. Cofrecito. 1.250 de lo probé. Una gemita. Y una mesa. Va, ni tan mal. Eh, top dos, chicos. No, por nada. Por nada lo superamos. Por nada, chicos. O sea, literalmente, a punto. No. Vamos, vamos, vamos. Vale, buenísima. Vale. Vamos. 20, 48, creo. A ver. 360 de lo probé. Eh, 20, 48, efectivamente. Y ojo. Que... No, por un segundo, chicos. 20, 47, 20, 48. Por un segundo lo superamos. Repito, chicos. No me voy hasta superar el top 1. Lo repito. No me voy hasta superar el top 1, chicos. No digo más, eh. No, se me fue para el lado. Se me fue para el lado. Buah, chicos. Eh, la cosa se pone tensa, eh. Por un segundo. Es que es increíble. Por un segundito, chicos. Mira, si podemos, si podemos, si podemos. 100%, eh. Si podemos, 100%, chicos. Vale. Vale, buenísima. Vale. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. No, F. Es que a veces salen tan bien y a veces salen tan, 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 tan mal, chicos. No lo entiendo. 360 de lo por aquí. A ver, último intento, chicos. Vamos allá. Vale. Buah, ahí hemos perdido mucho tiempo, eh, chicos. Hemos perdido, eh, demasiado tiempo, diría yo. Fatal. No, no hemos pillado ni siquiera el tiempo. No, 25 o algo, no. No, chicos, de verdad que no me quiero ir sin superar el récord, eh. 360 de lo por aquí. Cofrecito. 950 de euro. Una gemita. Y una mesa. Vale. Último intento, 100%. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Feli. Vale, 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 vale. No. No, ya. Es que ni siquiera llego a superar el récord, chicos. Nah, se complica, se complica. No, 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 fatal. Es que es dificilillo, eh. Es que es dificilillo, chicos. Es dificilillo por un segundo. ¡Eh! Se ha ido el otro. Se ha ido. Nah, pero yo quedé con esa espinita. De ser un mejor tiempo que el otro. Si no, no me voy tranquilo, eh. Es que si no... No me voy tranquilo, chicos. Es una obsesión. Es una obsesión de la vida. Vamos, vamos. 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 No, 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 no. No me gusta el flow, chicos. 360 de oro. Ahora sí que sí. 100% real, chicos. Carrera definitiva, ¿vale? Porque, bueno, al final estamos en el top 1. Pero igual forma, carrera 100% definitiva. 3, 2, 1, let's go. Vamos. Vamos. No, es que no. Es que el problema, chicos, está en ese salto final en que no estoy pillando el reductor de puntos de segundos. Es que si pillas ese reductor de segundos, chicos, sería diferente. Sería muy diferente. No, ya, 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 F. Otra carrera mala. Es que yo ya sé cuándo la carrera va a ir mal. Es que yo ya sé cuándo la carrera va a ir mal, chicos. No, F. Eh, fardo, eh, fardo. Pues nada, chicos, 360 de oro y tú. Y ya me despido con este cofre. No hemos tenido muchas últimas carreras. De igual forma, quedamos top 1 porque el otro se ha ido por un segundo. Pero bueno, es lo que hay. Cofrecito ya definitivo. Un cosito de pintura. Así que nada, espero que les haya... Eh, que se me ha subido alguien aquí. ¿Qué haces? Así que nada, espero que les haya encantado el episodio. Recuerda suscribirte. Activa la campanita y seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Felikink. Chao, chao.